Chenoa cumple 42 años, eres chenoísta o anti-Chenoa. La cantante, presentadora y monologuista, ha hecho de todo, llega a los 42 después de sobrevivir a un cáncer de útero, un chándal, una cobra y tres David. ¡Ay qué buenos momentos nos ha hecho pasar María Laura Couradín y Falomir, alias Chenoa! Algunos provocados por ella misma, ir sin bragas a televisión de forma premeditada, y otros muchos, muy a su pesar, cobras y chándales mediante. A Chenoa se le ha dado mucha caña, no sabemos muy bien si por ese aire de sobrada que se ha gastado en algún momento de su carrera o por qué, en general, es una tía que cae mejor que peor y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político. Seas chenoísta o anti-Chenoa, estas son ocho cosas sobre la cantante, monologista y ahora también presentadora que deberías saber. Soy el número 89 Tenía el número 89, cantó las dance de Don Asamar y contó que venía de familia de músicos, que había cantado desde pequeñita y con 15 cantaba ya y lo hacía con sus padres. Cuando Laura se presentó al casting de un programa nuevo que empezaba y que se llamaba Operación Triunfo, cero ambicioso el titulito, ella cantaba en el casino de Mallorca y no se podía imaginar la que le venía encima. Eso sí, ya desde el primer momento mostró una madurez, una formación y una calma muy por encima de sus compañeros. Un bailecito por acá, una temita por allá y un buen puñado de lágrimas cuando le dijeron que estaba dentro. ¿Tu chándal me suena? Alguien empezó un artículo sobre este capítulo de su vida diciendo, el chándal de Chenoa está hecho con el material con el que se rompen los sueños. Nunca un chándal había estado tan cerca de la poesía. El día en que Chenoa se enteró de que su por aquel entonces novio, Bisbal, había dado una rueda de prensa para decirle a todo el mundo que lo suyo, de ellos, se había terminado, ella tuvo que bajar al portal de su casa a decirle a la prensa, no lo estoy pasando bien, pero todo pasa. Y bajó como el que baja a tirar la basura una noche cualquiera, sin saber que ese momento quedaría inmortalizado de por vida. La versión oficial decía que Chenoa se acababa de enterar aunque el periodista Aurelio Manzano en Dónde Estás Corazón, contó que 15 días antes de esa, fatídica, rueda de prensa, Bisbal ya le había dicho a Laura hasta luego Lucas y lo de Venezuela fue solo la constatación pública. Si escribe sinónimo de bajonazo en la RAE, sé en la foto de Chenoa en chándal. DESPECHADA DEPRESIVA Lo han dicho muchas veces los concursantes del primero T, que aquello fue tan fuerte que necesitaron ayuda psicológica. En el caso de Chenoa se juntaron el hambre y las ganas de comer, y aquello se salió de madre, tras la salida de la casa y la ruptura con Bisbal, entró en una espiral que mezclaba a partes iguales un poquito de resentimiento y otro de abismo. En un reportaje para la revista 40 principales decía, se me da bien el sexo. Yo he llegado a estar tres horas en marcha. Pero voy a intentar superar mi récord. También he descubierto ahora que el sexo es una cosa de dos. Vamos que no puedes quedarte como muerta. Estoy descubriendo mi parte activa. Lo que daba a entender al que supiera sumar uno más uno que el sexo con el almeriense era más aburrido que un maratón de ajedrez. Además, la presión mediática la empujó a instalarse en Miami durante dos años, me fui a Miami, aunque me hubiera servido cualquier lugar. Viene bien irse a un sitio en el que te ningunea en un poco. Así te vuelves fuerte y desafiante, necesitaba sentirme más persona que Chenoa. Chenoa, quítate las bragas. Suena como una orden, pero es en realidad una sugerencia, un consejo. Ocurrió en el programa El hormiguero de Pablo Motos. Hasta el estudio de trancas y barrancas se dirigen Ángel Yacer, Carlos Latre y Chenoa para hablar de tu cara me suena. No ha pasado ni un minuto de programa cuando Ángel cuenta que Chenoa no lleva bragas y Pablo Motos aclara que es por petición de Pilar Rubio, que Explicación, Chenoa lleva un mono muy ajustado y con transparencias laterales, lo que dejaría ver la ropa interior, así que la mujer de Sergio Ramos le aconseja que mejor sin que con Dicho y hecho. Pero lo mejor de todo fue que cuando los cuatro se dirigían a la mesa para comenzar la entrevista a barra charla, una de las hormigas dijo, sin embargo, uno de ellos cuatro lleva bragas, ¿quién sería? ¿La cobra que la recobra? Chenoa le debe mucho a esa no cobra de Bisbal en el concierto de reencuentro de los triunfitos, la picadura de la cobra Bisbi volvió a poner a la cantante en el punto de mira, la convirtió en trending tap y que la noticia salió hasta en el telediario de la primera, lo de las corrupciones y eso menos, pero lo de la cobra, vamos que no. Aunque es cierto que Chenoa tuvo que pagar un peaje muy alto al convertirse en la comidilla de toda España, de los creadores de Chandal al infierno llega ahora picadura mortal, lo cierto es que las llamadas de televisión y de las marcas se multiplicaron. ¿Nadie antes había rentabilizado un obeso de esa manera? Sacando beneficio de su derrota, Chenoa llegó a protagonizar un anuncio de una compañía de telefonía con la frase Tu compañía te cobra, o no te cobra, y lanzó una línea de camisetas con la frase, la vida cobra sentido. Chenoa es living a se la breisian. Seguramente hay poca gente que sepa o que recuerde que en marzo de 2003 la cantante mallorquina representó a España en una locura festivalera llamada Eurovest, un certamen europeo en el que competían distintos concursantes del formato Operación Triunfo en todo Europa. Lo gracioso del caso es que Chenoa fue de rebote después de que la organización descartara las presencias de Ainhoa, quien hace unas semanas fue operada de las cuerdas vocales, de Ebet, centrada en su próxima participación en Eurovisión, y de Manuel Carrasco. Chenoa fue, cantó una versión de It's Reining Menirano. Así que quién sabe lo que habría ocurrido si la ex de Bisbal hubiera ido a Eurovisión aquel año en que Rosa de España se convirtió en la gran esperanza barra decepción española. Reina de corazones. De Bisbal a David Guapo, muchos han sido los hombres que han desfilado por la agenda amorosa de Chenoa. El primer gran amor mediático de la argentino-mayorquina fue el del almeriense, un amor a bombo y platillo en el que la mitad de España era David y la otra mitad Laura, o más un 80-20, que ya hemos dicho que Chenoa nunca ha sido muy popular. Aquel amor lo vivimos todos y lo sufrimos todos. Después llegó el príncipe Alex González y tras el David de María, con el que la artista compartió escenario en lo que surja. Segundo David que le se ilrana porque decidió volver con su ex. En 2010 Chenoa encontró el amor en Alain Cornejo, ex de Paula Bustamante, con el que la cosa no acabó de cuajar aunque se llegó a hablar de boda. A ese le siguió Cari Gallardo y a él, Javier Arpa, con el que comenzó una relación en el julio de 2014. En la etapa En tu cara me suena, los mentideros oficiales hablaron de una relación muy especial entre Chenoa y su compañero David Guapo que tampoco llegó a nada. Alá, pues ya solo quedan David Bustamante, ¿por qué no?, David Beckham, Inalcanzable, y David el Nomo. ¿Luchadora y superviviente? A Laura la vida le ha puesto más retos que a los concursantes del programa de Lara Álvarez, sobrevivió al tsunami OT, salió del bache amoroso y del capítulo dejada con chándal, ha sabido reconducir su imagen seca y ganarse poco a poco la popularidad, se ha sabido reír de sí misma y convertir una picadura mortal en un empujón a su carrera. Y por si todo esto fuera poco, también ha superado a un cáncer de útero que le detectaron dos años antes de entrar en la academia, los médicos encontraron el tumor en una revisión rutinaria, lo operaron, lo estirparon y lo curaron. Desde entonces sigue haciéndose revisiones periódicas cada seis meses porque, como ha declarado en numerosas ocasiones, lo más importante es la prevención. Aparte de ese paso por quirófano, Chenoa ha declarado que no se ha hecho ningún retoque a pesar de cumplir los 42 y que esa piel terza y esa imagen joven es gracias a una agradecida genética donde se mezcla el pasado libanés de su madre con el italiano de su padre. Pero imitar a Jennifer López son palabras mayores, Chenoa, no abuses.